Mi nombre es Maylen y pertenezco al proyecto Figuraciones del Horror, Usos y Desvíos del Policial dirigido por la doctora Adriana Gorigochea, en el cual también participan otros 17 integrantes. Nos ocupamos de la narrativa argentina actual y de formaciones culturales como el cine o las series. Nuestra investigación se pregunta cómo participan el horror, el terror y el miedo, lo espeluznante y lo siniestro en los desvíos. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista cultural que prestemos atención al género policial? Ricardo Piglia dice que el gótico y el policial están en la idea de que hay un mundo más tenebroso que el mundo cotidiano. Para nosotros el policial es una matriz significativa de funcionamiento del mundo y de la búsqueda de la verdad. Con esa premisa entonces otra pregunta surge. ¿Qué mundo nos prestan estas novelas? En esta narrativa se leen los temores sociales, que tienen origen en los poderes que generan el tejido social. Lo podríamos resumir en la creedad del capitalismo y el patriarcado y también en la precarización de la vida humana. Hemos desarrollado algunos temas como por ejemplo la resignificación cultural del zombie y del fantasma, además de las figuraciones de lo cadavérico, la lectura desde la perspectiva de género en temas como mujeres que matan y feminicidios. También desarrollamos las políticas culturales de las emociones. Y por último, si quieren acercarse a las obras del corpus, les sugirimos que lean Figuraciones del Horror, Gótico, Policial y Género, que es el último libro que publicamos.